En otra delegación, el titular de la presa, Jorge Susumi, consideró que la necesidad de redoblar esfuerzos a fin de proyectar un programa de bacheo. Esto ha pegado a los recursos económicos del ramo 33. El tema de bacheo lo traemos en varios días. Uno con una cuadrilla de la delegación, otro programa que se está dando ahorita con el arquitecto Roberto Díaz, que es el secretario de Desarrollo Urbano. Pero ciertamente las lluvias que hemos estado teniendo intermitentes a lo largo del mes de enero y lo que llevamos del mes de febrero, pues ha traído consecuencia que tengamos algunas zonas donde los asfaltos con la humedad se ven dañados. Hoy día te comento que traemos una acción muy importante que viene desde el 2012, que tiene que ver con el tema fundamental de hacer lo más eficiente posible el tema del asfalto caliente que nos están dando.